Bien, 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 qué gusto. Bueno, bienvenidos aquí a Picado Noticia. Sí, Quique se tomó un día de descanso. Está haciendo algo. Merecido. Pero estará con nosotros de volada. No se preocupen. Y bueno, pues, ¿no sienten así como que al país vacío? Sí, como que se nos quitó un peso de encima. Pues, no sé. Pues, sí, un peso de encima, ¿eh? Es que yo soñaba con que me lo iba a ganar cuando compré el boletito de la lotería y no llegó mucho billete y vámonos. Ya se fue el avión TP-01, José María, Morelos y Pavón. Ya, se manchó. La tarde del viernes, luego de estar por más de cuatro años en venta. Qué historia, ¿verdad? Pues, pues, querido, lo recordamos en un principio por el expresidente Felipe Calderón. Lo usó Enrique Peña Nieto, quien fue el que lo tuneó, ¿verdad? Él fue el que le puso así todo de superlujo. Y bueno, lo comercializó. Sí, lo comercializó ya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le gusta vivir bien, no se le puede... Pero sí le viajó, ¿eh? Sí le viajó. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya se fue para Tayikistán, ese hermosísimo país hermano. ¿Somos hermanos? Pues, le invita con Afganistán, no sé qué tan hermanos. Somos hermanos, somos hermanos. Se vendió por 1,658 millones de pesos, así que, pues ya despegó del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ya, no está más aquí con nosotros. Bueno, ya fue a Estados Unidos, lo van a pintar, le van a dar ahí su arregladita, se va para allá. Pero ya no está aquí con nosotros. No, ya sé, ya no. Que serán 92 millones de dólares que se van a invertir, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En la construcción de dos hospitales en Tlapa, Guerrero, y Tuxtepec en Oaxaca. Que hay cierta polémica, porque se dice que todavía de ese avión se deben muchas cosas, pues mira, ojalá se construyan estos hospitales y ya. Sí, no, se tiene que construir, no. Mira, bueno, vamos a darles el veneno. Le damos el rojazo ya a esa historia. Pero vamos a darles el beneficio del supositorio. Ah, caray. De la suposición. ¡Ah! Yo dije, no, 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 no. De que hagan los hospitales. Luego que haya médicos y medicinas para los hospitales, hermano. Oigan, bueno, y en otra información, tras seis días de búsqueda, Diana Guadalupe Peña fue hallada con vida, afortunadamente, en la colonia Santa María Aguacatitlán, esto en Cuernavaca, Morelos. Diana Guadalupe Peña, ella salió el pasado lunes de Coacalco hacia la Ciudad de México y sus familiares perdieron contacto con ella. Afortunadamente, fue localizada tras seis días de desaparecida. Fíjense, el infierno que vivió su familia. Y, bueno, vale la pena, pues, comentar que se llevaron a cabo algunas marchas para exigir que apareciera, qué pasó con ella. Y lo más importante, hay que ver qué fue lo que sucedió, pero es que ella se encuentra sana y sana. Se encuentra sana. No sea más allá de la información que se ha dicho, bueno, que gracias a Dios, se encontró, fíjate, que iba a una cita a Coyoacán de trabajo y justo por las videocámaras de vigilancia, cuando puedes ver exactamente, ¿no? La ruta que tomó. La ruta donde su auto fue. Pero el auto es abandonado en un momento y ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque seis días después la encuentran en esta casa, ¿qué? en la colonia de Santa María Aguacatitlán, allá en Morelos. Está bien y es lo más importante. Está muy bien ella. Y sí, vale la pena. Pero hay que ver qué pasó. Vale la pena, pues, recordar a la gente, ¿no? De repente cuando vas a una cita de trabajo, híjole, si puedes ir acompañada, acompañado, mandando muy bien donde te encuentras, cuidarse lo más posible, ¿va? Que tu gente cercana constantemente conozca tu ubicación y demás. Sí, sí, sí. Lo más posible, ¿no? Y bueno. Sí, exacto. No, 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 dar la ubicación, ¿cómo se dice? Cuando la das en vivo, exactamente, para dónde vas, dónde andas, compartir tu ubicación. Bueno, oigan, y esto fue una tragedia espantosa y vamos a mandar nuestras condolencias con mucho cariño, con mucho respeto, al en menos. Dieciocho personas murieron y treinta y tres resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban cayó a un barranco de 15 metros de profundidad al presentar una falla mecánica. Eso es lo que es inadmisible. El accidente ocurrió en la carretera federal 200 de Puerto Vallarta, en el kilómetro 60 a la altura de Mesillas, en el municipio de Compostela, Nayarit. Autoridades de Guadalajara, de Tlajomulco y Protección Civil de Zapopan asistieron en todo lo necesario a las víctimas. Pero, pues, ¿qué trajeron? Iban de vacaciones, 51 personas, imagínate. Todavía esperemos... Muchos muertos. La recuperación de los que están todavía en los hospitales, son tres hospitales donde están todavía los heridos, niños entre ellos, una tragedia espalda. Y al decirse el asunto de la falla mecánica, Jan, es que probablemente son cosas que se pueden prever, ¿no? Y siempre, de veras, cuando llevas a tantas almas en tu autobús, pues hay que revisar dos veces para que no sucedan estas tragedias. Es un país sin leyes, sin nada, sin nadie que gestione permisos, cualquiera puede organizar tours en camiones que se están destartalando, cualquier auto puede circular en nuestra ciudad, en nuestras carreteras, sin que la autoridad, quien regula este tipo de cosas, haga nada. Están ocupadísimos haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué? Los trayectos, o sea, los trayectos también son, es lo peligroso, eso es donde se tiene que... Hay infraestructura, no queremos trenes, queremos carreteras. Los accidentes, los accidentes siempre van a ocurrir, pero hay que intentar reducir riesgos de la manera más notable posible. Y bueno, una historia muy agradable, ¿se acuerdan de esto que les platicamos de una chava que le robaron su vestido de novia en un estacionamiento? Nadia, allá en el Gonzalo de Scali. Pues bueno, la verdad es que una persona muy buena le regaló un vestido precioso. Así que este sábado ya se casó. Ya se casó. Qué maravilla. Muchas felicidades. Qué bueno. Y de veras, hoy le estuvimos pues dando mucho esta nota, oigan, devuelvan el vestido, que dónde está el vestido. Y alguien se ha pedido, me voy a regalar el vestido. Qué bueno. Y nada más ya se casó. Lo importante es el evento, no el vestido. Claro, claro. Pero también. Pero es lindo, es lindo vestirte de blanco. Pero es la ilusión también. Cada vestido de blanco se siente lindo. Sí, sí, sí. Qué bonito. Esos momentos no te los quita nadie. Oigan, y hablando de buenas noticias, Vivió, tú nos podrás platicar un poquito, un gran evento, Mujeres que Inspiran Mujeres. Vai a firme. Tú estuviste conduciendo con Juanito Soler, ¿verdad? Fíjate que estuve con Juanito Soler y se destacaron en distintos ámbitos. Bueno, pues obviamente ahí nos estamos viendo con Juan. Esta fue una edición que realizó Excelsior y RSVP. Y bueno, empresarias, científicas, escritoras, artistas, emprendedoras, abogadas, defensoras de derechos con una verdadera fuerza para inspirar a mujeres y a futuras generaciones. Fernanda Familiar fue reconocida, mi fera hermosa, por su gran trabajo, esfuerzo, dedicación que día a día realiza en la vida de las mujeres a su dignidad, al trabajo, da trabajo a casi 60 mil mujeres y este proyecto y este trabajo lo ha hecho a través de tantos años. Fernanda Familiar, todo mi reconocimiento y a todas las mujeres que formaron parte, por supuesto. Muchas. Y esta es la primera edición de muchas, muchas otras. Muchas felicidades, sobre todo las mujeres que inspiran mujeres, muchas felicidades. Yo estoy convencido que las mujeres de verdad son el pilar de este país y gracias a ellas y qué bueno que se les reconozca. Yo estoy de acuerdo y tenemos la alerta, ¿no? Porque no nada más se trata de que las mujeres apoyen a las mujeres sino todos apoyarnos. ¿Vayan? Claro, por supuesto. A ver, vamos a solicitar su ayuda. Se solicita su apoyo para localizar a Melanie Esmeralda Reséndiz Estrada de 14 años de edad. Fue vista por última vez el 30 de abril, ayer del presente año en Veracruz. Es muy rápido esto. Ayúdenos. Si la has visto o tienes información que ayude a encontrarla, por favor, comunícate al 228-319-3187. Y bueno, tenemos buenas noticias ya que fue reportada como localizada Mildred, Yael Villanreal, Sánchez y Diana Guadalupe, Peña Calvillo. Gracias por su apoyo y no dejen de hacerlo, por favor. Pues qué maravilla, ¿verdad? Sí sirve esto de apoyarlos. Totalmente. Ahí están las pruebas. Qué gusto poder comunicar todo esto.